Música Corona, la información manda, presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas Hoy es martes 30 de enero, pero parece 50 de enero, yo soy Dablin García, tengo un gripón tremendo Pero estoy aquí al pie del cañón, dándole la información más importante que ha acontecido en las últimas 24 horas Quédate conmigo, ya lo sabes, todo con medidas siempre con corona, vámonos a la información Arrancamos la información con el seguimiento a la masacre ocurrida en Tuxpan Ya hay detenidos por hallazgo de restos humanos, dice Cuitláhuac García El gobernador number one del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anda que ni se la cree Confirmó que ya hay detenciones relacionadas con el hallazgo de los restos humanos al interior de dos vehículos Esto en el municipio de Tuxpan que ayer sorprendió a todos En su conferencia de prensa, el number one gobernador además afirmó que este caso está relacionado con ¿Qué cree usted? Chan, 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 chan Un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, ya sabe usted, la vieja y confiable García Jiménez declaró como siempre y su costumbre que en los medios de comunicación Tienen una campaña en contra de las estrategias de seguridad del gobierno federal Porque obviamente nos ensañamos con el tema de Tuxpan Pero que de que funciona, funciona Eso aseguró y que todo lo demás es mentira Es más, hasta es mentira que lo lucharon en Río Blanco Y no es cierto porque a mí me consta y ahí estuve Cuitláhuac, ya no te hagas del ojo pequeño Mejor da las respuestas Y eso que todavía no termina enero Suman ocho feminicidios en el estado Incluyendo las dos mujeres encontradas ayer en Perote ¡Qué barbaridad! No, 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 no Con el asesinato de dos mujeres en Perote, Veracruz suma ocho feminicidios en lo que va del mes de enero Señoras y señores, 30 días Los cuales han ocurrido en Papantla, Jalapa, Soledad, Atzompatla, Litzcoyan, Alto Lucero y Alto Tongo La mañana del domingo, ciudadanos alertaron a las corporaciones policíacas para informar que en la calle Moctezuma de la colonia Ampliación Azteca Se encontraban restos humanos dentro de una bolsa de color negro El sangriento hallazgo se ubicó cerca de las vías del tren que cruzan con el municipio de Perote Y en el lugar se dieron cita a los empleados del servicio médico forense para el levantamiento de los restos con el objetivo de iniciar las investigaciones Los cuerpos de las mujeres se encuentran con identidad desconocida Por lo que se espera que las familias acudan al CEMEFO a recogerlos Pero la verdad es que es muy, muy, muy lamentable la situación Imagínese usted, 30 días De esos 30 días le quitamos ocho Como las ocho mujeres que nos han quitado en el estado Pero bueno, pasemos a notas más amables Cobertura de Wi-Fi de la CFE registra el avance del 60% Pero eso no lo digo yo Lo dicen los que saben O bueno, un avance del 60% registra la cobertura del servicio de internet por la red Wi-Fi Que está implementando la Comisión Federal de Electricidad en la región En todo el país ya estamos haciendo pruebas Y ya estamos haciendo lo pertinente para que, como lo dijo el presidente Todos tengan este servicio que es muy importante Dijo el integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Su term, o sea, Víctor García Trujillo ¿Qué le puedo decir? Yo solo sé que están que si va a ser gratis, que si no se va a ser gratis Que no sé qué, que no sé cuánto De verdad, ojalá el Wi-Fi le llegue a todas las comunidades Ay, en la nota política de hoy le cambiaron el nombre porque iba a decir Magianera Exactamente, Xochitl Galvez presenta sus conferencias de la verdad La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, no es por ti, es por mí Arrancó con sus conferencias de la verdad La semana pasada dijo que éstas se centrarían en las propuestas de su campaña política rumbo a las elecciones Pero al parecer, con el cambio de nombre también vino un cambio de propósito Y ahora estarán dedicadas a revelar una mentira del gobierno federal ¿O cómo? La señora de las gelatinas aseguró que estas presentaciones a medios Obedecen a un ejercicio del derecho de réplica De la que se dará voz a millones de mexicanos que les han cerrado la puerta desde el Palacio Nacional Y se realizarán tres veces por semana durante la intercampaña ¿Qué tal? ¿Cómo ve? Yo le voy a decir una cosa Esto ya se puso tremendo Según ya empezó a hablar de Peña Nieto y de Calderón Y obviamente va a hablar del máximo Ay, en la información amable del día Bueno, es una nota amable, política, bizarra Usted escoja Es Claudia, comparte video de La Cuatro, su nuevo lomito adoptado En su afán de demostrar que sí es humano de verdad y no un muñeco de madrera Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia Compartió un video en su canal de WhatsApp de su perrita adoptada a la que llamó La Cuatro ¿Por qué será? En su presentación, bastante colorida y muy juvenil Es Claudia, nos muestra el lomito con una canción muy alegre Y ella trata de sonreír mientras la carga y como que baila con ella La buena noticia es que obviamente promueve la adopción de los michis y los lomitos Lo cual estamos muy de acuerdo Y obviamente deja entrever que los políticos tienen buenas opciones ¿Usted qué opina? Las breves por Cafiver Ay, las breves de la información presentadas por mis amigos de Cafiver Qué rico con este fríecito Al respecto del indulto de Aburto No se puede permitir la impunidad, dijo Andrés Manuel López Obrador Mi cabecita de algodón rechazó indultar a Mario Aburto Por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio No se puede permitir la impunidad, dijo Ya hasta hablo como él con la gripa En la mañanera peleonera de hoy El mandatario argumentó que este es un asunto de estado Que no debe haber impunidad Porque ahora se está involucrando a un segundo tirador en el crimen Presuntamente integrante del Cisen Como que se están poniendo medio oscuras las cosas Y en más información Y no podía faltar el toque de color Tómese un té de tila, dice Amlo a la oposición Yo le digo que mejor se tome un cafecito Pero bueno, mi Máximo Tlatoani recomendó a sus adversarios serenarse E incluso tomarse un té de tila Porque en ocho meses ya se van a terminar con la dictadura Afirmó que entiende que hay diferencias políticas Pero consideró que no es para tanto Además, en tono sarcástico Mi Máximo Tlatoani dijo que con el fin de su mandato También se va a terminar el comunismo El populismo y la militarización Y sí Insistió que se va a jubilar Porque no quiere ser ni líder moral Ni caudillo Y por eso los opositores a la 4T Deben tranquilizarse Ay, Amlito bebé Yo te espero para echarnos un café Que tú estás muy relajadito Y bien, hemos llegado hasta aquí En la misión de la nueva era del mundo Pero recuerden que tenemos una cita mañana A las 9 de la noche Con lo más importante que suceda A lo largo del día a día Muchísimas gracias por acompañarme Gracias por comentar Y seguir al pendiente de la información Te recuerdo que este proyecto es por y para ti No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales Búscanos en YouTube como Diario El Mundo TV Yo soy Daflin García Se aceptan remedios para la gripa Ya sabes que todo con medida Siempre con corona Y por favor, no lo olvides Somos tu mundo Corona La información manda Presentó Una producción de David Jiménez MX Streaming para redes sociales No olvides Yo 그때 No olvides Todavía notantrabaja No olvides Te keeper